Buenos días, que Dios les bendiga, deseándole a Dios que nos siga bendiciendo y cuidándolos. Gracias por seguir en nuestro canal, siga dándole el like, la campanita, vamos a una oración para que Dios los cuide y los proteja. Amén. Amadísimo Dios, que nos siga bendiciendo y cuidándolos. Gracias a Dios que damos, Señor, por esos televidentes que nos están viendo. Proteja a los señores de cualquier enfermedad, de cualquier accidente. Queremos, Señor, que nos siga bendiciendo y cuidándolos a Dios por el día. En el mismo Señor, tu bendición todos los días. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el día de hoy les tendremos un huevo muy especial, un huevo muy bueno que se van a divertir. Así que quédense ahí para que lo disfruten. Síganos, mi gente, en otro canal de YouTube. Dele like, activa la campanita. ¡Vamos! 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 Ahí está el equipo, mi gente colocamos en un lugar. y 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 tipo de blanco vaciando rápidamente el lobito el bate buen bateador tambien y ah yo le le pula y llego tranquilo me gusto ahí vamos a ver si el lobo se muerca esta y 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